Sí, fue cierto, o sea, te puso el cuerno. Sí, sí, es un cuerno casado y yo lo conozco. Sí te puso el cuerno con él. Sí. Durante una entrevista a Charlie López se le suelta totalmente la lengua. El cantante reveló que su exesposa Ingrid Coronado le puso el cuerno en más de una ocasión. El cantante terminó aceptando que la conductora sí tuvo una relación extramarital con un famoso y conocido futbolista. No obstante, ya entrado en la plática, Charlie destacó que esta no fue la primera y única vez Durante una nueva emisión del programa de primera mano, Charlie fue puesto en jaque por Gustavo Adolfo Infante. El periodista le cuestionó si acaso ellos se divorciaron, porque Ingrid le puso el cuerno. Charlie en un clarísimo estado de shock y de sorpresa. Primero le dijo a Gustavo que de dónde sacaba esa información. Pero claro que la incomodidad se salía de las pantallas. Al ser orillado a compartir esta información, a Charlie no le quedó de otra y se soltó hablando de más. El músico aceptó que su exesposa tuvo una relación con un famoso futbolista, pero en esa misma intervención pidió que por favor no dijeran su nombre. Tras ese súper incómodo momento, Charlie continuó platicando. Y en ese momento salió que Ingrid Coronado no solamente le había puesto el cuerno con esa persona, sino también con alguien muy, muy cercano a ella. Y no nada más con él, con otra persona que trabajaba en la televisora. En esta entrevista, Charlie empezó a platicar que sus sospechas comenzaron cuando Ingrid Coronado salía de viaje muy seguido con esta persona. Al igual que el futbolista, Charlie no quiso revelar su nombre. No con un ejecutivo, fue con alguien que llevaba las ventas de un programa, de hecho con Fernando del Solán. Platicando esa anécdota, Charlie cuenta que cuando los encontró en el aeropuerto, él se le puso frente a frente al hombre y le dijo, A ver, ¿qué onda? Tú sabes que ella está casada. Por favor, no te le vuelvas a acercar, si no te rompo toda tu... lo que quieras. Según lo que Charlie estaba platicando, cuando Ingrid y él salieron del aeropuerto, no hablaron para nada del tema, hasta que llegaron a su casa. Ahí fue cuando a la conductora no le quedó de otra más que sincerarse. Charlie destacó que Ingrid le pidió perdón, aceptó lo sucedido, pero él no aceptó sus disculpas. Charlie dijo que nunca logró perdonarla, que por esa misma razón continuaron con el divorcio. Charlie se vio con demasiada educación al no querer revelar el nombre de estas dos personas. De hecho, según el músico, el futbolista en ese momento ni siquiera tenía pareja. El romance que tuvo con Ingrid Coronado coincidió cuando él aún estaba soltero. La cosa es que pues Ingrid estaba casada. Ahora el futbolista anónimo, según Charlie, ya tiene una familia, está casado y feliz de la vida. Incluso él mencionó que lo respeta y admira mucho. Simplemente comentó que no quiere decir su nombre, porque él no tiene la responsabilidad de lo sucedido. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.